El Santo del Día Santos, Gurio, Samonas y Avivo Mártires Las reliquias de estos mártires se hallan en uno de los dos principales santuarios de Edesa en Siria. Según la leyenda, Gurio y Samonas fueron encarcelados durante la persecución de Dioclesiano. Como se negasen a sacrificar a los dioses, se les colgó de una mano y se les ataron pesas en los pies. Después estuvieron tres días en una horrible mazmorra, sin comer ni beber. Cuando lo sacaron de ahí, Gurio estaba agonizante. Samonas fue torturado cruelmente otra vez, pero permaneció firme en la fe. Ambos murieron decapitados. Más tarde, un diácono de Edesa llamado Avivo se escondió durante la persecución de Licinio, pero al fin se entregó para ganar la corona del martirio. El magistrado, ante el que él se presentó, hizo el intento de persuadirle a que abjurase de la fe y escapase con vida, pero Avivo se negó a ello. Así pues, fue sentenciado a la hoguera. Su madre y otros parientes le acompañaron al sitio de la ejecución. Los verdugos le permitieron que les diese el beso de paz antes de arrojarle a las llamas. Los cristianos recogieron el cuerpo del mártir que no se había consumido y lo sepultaron junto con sus amigos, Gurio y Samonas. El martirologio romano menciona hoy a los tres mártires, pero en dos párrafos separados. Es curioso notar que se venera a estos santos como vengadores de los contratos que no se cumplen. Santos, Gurio, Samonas y Avivo, rogad por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.